Enrique Rocha fue un actor mexicano nacido en Silao, Guanajuato, el 5 de enero de 1940 y que falleció el 7 de noviembre de 2021. A este actor en España lo pudimos ver gracias a novelas como Muchacha italiana viene a casarse, Amores verdaderos, Reverde o El privilegio de amar. A continuación veremos todas las telenovelas que pudo grabar el actor en vida. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú conociste al actor Enrique Rocha? ¿En qué novelas lo vistes? ¿Cuál sería tu crítica? Te invitamos como siempre a dejar tu comentario en este canal. ¡Suscríbete al canal!